La moto quedó literalmente entre las llantas de un trailer que aparentemente habría provocado un doble accidente en el kilómetro 17 de la vía a la costa. Según testigos, primero se impactó contra una camioneta. Entonces él se asusta y viene a dejar el vehículo aquí. Con lo que viene a la derecha, con lo que viene asustado, no se da cuenta que la moto viene. Y fue allí cuando arrolló a Katy Parra, quien no pudo sobrevivir al violento choque. La mujer había cumplido 40 años este domingo, mientras que su hijo fue llevado al hospital Guayaquil. ¿Cómo se debería hacer justicia? Buscar a las personas que hacen daño. Y un factor común en este tipo de hechos. El conductor del trailer se dio a la fuga. Y en otro lamentable acontecimiento por las graves heridas y fracturas, murió la madrugada de este lunes Javier Asqui, padre de la familia atropellada, cuando intentaba cruzar en la vía perimetral de Guayaquil. Su hija, de un mes y medio de nacida, murió de contado el día del precancio. A Alex Navarro, presunto autor de la tragedia, se le realizó la audiencia de formulación de cargos, en la que se confirmó la versión de algunos moradores, quienes indicaron que Navarro estaba alcoholizado en el momento del accidente. 0.94% de alcoholes. Estefanía Macías, de 19 años, y su hijo de dos, continúan asilados y tienen pronóstico reservado. María José Jaramillo, 24 horas. Gracias.